Estamos en Residencial La Montaña en Santa Tecla, donde queremos presentarte este terreno de 10,061 varas cuadradas de terreno que se encuentra a la venta. En pocas palabras, esto es más de una manzana de terreno donde tú podrás construir la casa de tus sueños dentro de una de las residenciales más exclusivas de todo El Salvador. El complejo residencial cuenta con un concepto ecológico rodeado de mucha vegetación. Por supuesto, la propiedad cuenta con acceso a agua potable y energía eléctrica. El precio por vara cuadrada es de 160 dólares, haciendo un total de 1.609.760 dólares. Si necesitas más información, en tu pantalla está apareciendo el código de propiedad para que puedas comunicarte con S&S Real Estate al más 503-7270-0395. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7270-0395. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!